Hola y bienvenidos a este video tutorial que soy En el video de hoy voy a explicar el documento con el spaceboard en una foto de la madre pirata. Voy a hacer esta aplicación de OpenPath. En primer lugar vamos a leer el TimeSplot. Podemos comprobar como aquí, en Dowland, tengo ya la aplicación. Ahora necesitamos una foto que es la de Madre Piedad. Vamos a Chrome, vamos a coger esta, botón derecho, Save Imagen y vamos a ponerle Madre Piedad. Le damos aquí a la descarga, por ejemplo en Dowland, Save. Vale, esto solo admite fotos en PNG. Tenemos que coger la foto, que está en Dowland, abrirla, CTRL-C y la vamos a poner en PNG con el Find. La copiamos, File, Save Pass y en Dowland, vamos a ponerla en PNG que ya está. Y vamos a poner Madre Piedad 2, por ejemplo. Le damos a 6 y nos vamos a donde estábamos aquí, Hide. Aquí ponemos una contraseña, voy a poner Hola Sol Lucía, por ejemplo. Y aquí quitamos la segunda, la B contraseña y la C contraseña. Aquí le damos a Add y añadimos la imagen, que como he dicho tiene que estar en PNG. Le damos a Open y ya está aquí abierta. Y aquí le damos a Browse y aquí tenemos que meter el archivo de contraseñas, que en este caso tenemos que hacerlo en Notepad. Porque si lo hacemos en Word es un archivo que pesa mucho y no nos va a dejar. Yo lo tengo aquí, en desktop. Está aquí en ejercicio 14, le he llamado. Y aquí están todas mis 3 contraseñas que he puesto. Le damos a Open y Hide Data. Por ejemplo, lo vamos a poner en Documentos. Le damos a OK. Y bueno, aquí se está descargando. Le damos a OK. Add on. Y en teoría tiene que estar aquí en Documentos. Vale, y aquí estaría la foto con las contraseñas dentro, que se ve pues una foto normal. Bueno, I hope you like it and see you in the next video tutorial. Bye.